La ciudad mía A mí ni de ese ajo me grabe Ni de ese ajo En la primera que me lo asimble Porque estaba grabando A ti te lo clavo más rápido A mi primera que me lo clave A ti te me lo clavo más rápido A ti te lo clavo más rápido Aquí Viejo chingón Viejo chingón Viejo chingón Viejo chingón Viejo chingón Viejo chingón ¡Gracias!